Fueron solo palabras, y una que te miraba, sensaciones con cambio, por la noche entiendo acá. Fueron solo relaciones, pues jamás pasa nada, más que yo lo escondido, en el fondo me clama. Fueron solo relaciones, pues jamás pasa nada, más que yo lo escondido. Fueron solo relaciones, pues jamás pasa nada, más que yo lo escondido. ¡Gracias! Fueron solo relaciones, pues jamás pasa nada, más que yo lo escondido. Fueron solo relaciones, pues jamás pasa nada, más que yo lo escondido. Pero jamás pasa nada, más que yo lo escondido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!